Saludos a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal. Hoy está lloviendo muchísimo, bueno ahora ha descampado un poquito, pero aún así el sol no ha salido, sigue estando nublado. Así que en el día de hoy os voy a enseñar cómo va el huertecillo, todos los avances que ha tenido desde el último vídeo que hicimos. Y yo creo que os va a sorprender bastante cómo ha crecido tanto, o sea, es que ha crecido una barbaridad en tan pocos días y desde que le pusimos el goteo. Que por cierto si no habéis visto el último vídeo del huertillo os lo dejaré por aquí arriba en una esquina para que podáis acceder directamente a él. Por otro lado vamos a sacar a las gallinitas que ya es hora de sacarlas, pero eso, no vamos a poder estar mucho tiempo fuera porque es que está lloviendo, está chispeando. Y claro, estoy con el estabilizador y además estoy con el móvil, no estoy con la cámara porque la cámara me da miedo que se pueda mojar mucho y se pueda estropear. El móvil en cambio aguanta un poquito más lo que son las humedades. Vamos a abrir primero las gallinitas y ahora os enseño cómo va el huerto. Por otro lado los frutales ya están dando frutos. Aquí tenemos un kaki, que este lo tenemos que bajar abajo a la finquita, pero mirad, aquí tenemos ya un kaki chiquitito. Y por ahí hay alguno más que está empezando a salir. Mirad los higuitos de esta higuera cómo van. Esta suele echar los higuitos como un poquito más tarde, suele echarlos un poquito más tarde a comparación con la otra que tenemos ahí, pero mirad, está cargadísimo. Vamos a abrir a las gallinitas que seguramente que están las pobres deseando salir ya. Llevan toda la noche aquí metiditas. ¡Hola! Vamos a abrirlas y nada, y que disfruten de este día. Vamos a ver si tenemos algún huevito en los nidos. Mirad, por aquí sí tenemos tres huevitos. Lo bueno es que en el gallinero se conserva muy bien porque como es fresquito... Y vamos a ver si en las ponederas que hicimos, vamos a ver si también tenemos, mirad, ahí también tenemos, tenemos uno ahí. Mirad. Todos los huevitos. Por ahí arriba no suelen ponerlos, no sé si es que no les hace mucha gracia los nidos de arriba. Este es el que más utilizan y no sé si es por la amplitud que tiene, que es mucho más grande que los otros. Pero bueno, desde que pusimos estos nuevos ponederos, la verdad es que yo he notado muchísima más tranquilidad entre las gallinas. Ya no se pelean por un mismo nido, así que ahí están. Vamos a dejar los huevos en la nevera y os enseño cómo va el huertillo. Pues ya hemos dejado los huevos en la neverita, os voy a enseñar qué tal va el huerto. Mira, parece que se ha parado un poco el chispeo, nos va a dejar grabar un poquito. Mirad, mirad cómo va. Mirad, ha crecido una barbaridad. Y eso que hace solo cuatro días que grabamos el vídeo de cómo pusimos el riego al huertillo. Mirad, mirad cómo ha crecido todo. Una barbaridad. Y es verdad que, bueno, están creciendo muchísimo, sobre todo los calabacines, mirad cómo van. Y están los pobres pimientos, pues eso, un poco, un poquito escondíos están. A ver si podemos hacerle algún apaño. Para que no estorben a los pimientillos. Porque están empezando a arrastrarse por el suelo. Y bueno, están empezando a extenderse un montonazo. Mirad cómo van las sandías de los menores. Estos van un poquito más lentos. Es verdad que van un poquito más lentillos. Luego los maizales, mirad qué bien van. Han crecido también una borrada. Mirad cómo van. Y los tomatitos, mirad también, están enormes. Han crecido muchísimo. Hay uno ahí que se me ha chafado. Esto habrá sido un gato o algo. Tengo que ponerles palitos o algo de eso para que no se caigan para abajo. En el próximo vídeo lo que vamos a hacer, pondremos cuatro cañas y pondremos como una especie de hilo para así mantener las tomateras rectitas. Y mirad las fresitas, ya tenemos un montón. Mirad, aquí tenemos una. Aquí tenemos otra. La verdad es que están tirando muy bien. Ahí teníamos otra, pero se la han comido los bichos o no sé qué se la habrá comido. Y bueno, aquí tenemos otras dos que están saliendo. La verdad es que están tirando muy bien las fresitas. Por otro lado, a los calabacines, a las sandías y a los melones, vamos a hacerles una estructura para poder hacer que el huerto tire como para arriba, para hacer un huerto elevadizo, por así decirlo. Y así conseguimos, por ejemplo, que los calabacines no estorben a los pimientos y que los melones y las sandías tengan un poquito más de espacio. Aunque aquí lo último que hicimos fue quitar, que teníamos aquí antes las fresas, las quitamos para que aún así tuvieran un poquito más de espacio los melones y las sandías. Pero bueno, aún así vamos a hacerles ese apaño. Ya os explicaré cómo. Jesús ya me dio un poco la idea de cómo poder hacerlo. Os voy a decir un poquito cómo para que vosotros también opinéis y que me deis algún consejito de cómo podemos hacerlo. He visto muchísimas fotos, que por cierto, las voy a poner por aquí por pantalla, de cómo sí se puede hacer un huerto elevadizo. Es decir, por ejemplo, las sandías, los calabacines, los melones, todas estas frutas y verduras que son así como de arrastre que van por el suelo. Hay una manera de poder elevarlas para arriba y que así nos ocupen menos espacio. Y es que he visto muchísimos ejemplos por internet y yo creo que puede funcionar muy bien al tener un huerto tan chiquitito como el que tenemos este año. Así que, bueno, lo que tenemos pensado hacer, la idea que me dio Jesús, era que abajo en la finca tenemos un trozo de valla pequeño que nos sobró de eso, de la finca, una valla ganadera. Y también tenemos algunos postes que los compramos al comienzo y se nos quedaron pequeños. Entonces Jesús dijo, ¿y por qué no utilizas esos postes y esa valla que sobra? Pues para hacer como una especie de barrera y poder conseguir que los calabacines o las sandías o los melones suban para arriba. Y la verdad es que sí que me dio muy buena idea y yo creo que vamos a hacer eso. Por lo menos para probar a ver qué tal puede ir huertillo con ese invento. Pero sí, sí, va bastante bien el asunto. Las lechuguillas, mirad cómo van, están enormes también. Han crecido una barbaridad, mirad mi mano, para que podáis ver la diferencia. Luego, por otro lado, hay que echar algo. He estado mirando formas de hacer insecticidas naturales que no perjudiquen a las plantas ni tampoco a otro tipo de animales. ¿Por qué? Porque no sé si se puede apreciar en pantalla que cada vez que muevo las lechugas, mirad, salen como un montón de bichitos blancos. Esa es la mosca blanca que la llaman. Y esa lo que hace es alimentarse de la savia de las frutas y las verduras. Mirad, ¿ves? Por eso está la hojita así un poquito machacada. Entonces, a ver, no pasa nada por comerte la lechuga así, ¿vale? Luego la lavas, le quitas todo lo que tenga y ya está, no pasa nada. Pero sí es verdad que a la larga puede perjudicar un poquito a la planta. Entonces, pues eso, he estado buscando varios insecticidas naturales y he encontrado uno que posiblemente nos pueda funcionar. Así que eso también lo vamos a dejar para un próximo vídeo. Mirad los calabacines. Los calabacines están también un poquito tocados. Están un poco tocaetes. Por suerte no tenemos ninguna otra plaga. La plaga que más he visto es esa, la de la mosquita blanca. Así que vamos a ver si con el insecticida natural nos puede funcionar bien y conseguimos que esa plaga se marche de nuestras hortalizas para que no las fastidie. Mirad, creo que ahí hay una mosquita blanca. No sé si la veis aquí. Ya se ha movido. Ahí tenemos a Brownie. Picoteándolo todo. Lo bueno es que ningún animal se ha vuelto a meter. Ahí teníamos una tomatera que estaba un poquito chafada. Eso seguramente habría sido un gato. O incluso los pájaros, que también me lo habéis dicho mucho, que los pájaros sí se suelen meter al huertillo. Los calabacines que crecen de una manera descomunal. Así que los calabacines van a ser los primeros que apañemos para que eso, para que tiren para arriba y no estorben a las demás hortalizas que tenemos. He pensado que lo de la valla que os he dicho, poner aquí un poste, pegado aquí a la bancal, allí en la esquinita, otro poste y ya levantar la valla con los tensores. Vamos a ponerle tensores para que se tensen muy bien y podamos agarrar muy bien los calabacines y poder extenderlos hacia arriba. Yo creo que va a quedar muy chulo y si funciona, yo creo que a más de uno le va a gustar la idea. Así que nada, todo esto es ir probando y sacando remedios para hacer que nuestro huertecillo funcione. Y más en este caso, un huertecillo pequeño. Al final los huertos grandes son más fáciles de apañar que los chiquititos. Así que bueno. Os voy a enseñar también algunos de los frutales que ya han sacado muchísima fruta. Mirad la higuera, la higuera principal de la casa. Mirad cómo está de cargada de higos. No sé si se puede apreciar en cámara. Está cargadísima este año. Por otro lado, lo que he hecho es que cuando puse el riego por goteo al huerto, lo que hice fue poner una manguerita por aquí y lo que iba sobrando del agua del huerto pues lo iba echando a la higuera. Porque sí es verdad que este año he estado sufriendo un poquito porque no la estábamos regando tanto como otros años anteriores. Pero es que mirad, está. Está cargadísima, cargadísima. Y son higos ya grandes, ¿eh? Mirad mi mano. Son higos enormes. No sé si esto a lo mejor es una brevita. No, es higo, es higo también. Pero es que mirad, 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 mirad. Son racimos. Es una locura. La de higos que suelta esta higuera. También es verdad que es que es enorme. Es una higuera enorme, enorme. Mirad mi mano y mirad las hojas. Mirad, mirad. Mirad. Ya en nada estamos cogiendo higos. Tengo unas ganas. Mirad que a mí antes no me gustaban los higos. Pero desde que vivo aquí se les coge un vicio. Luego, por otro lado, aquí tenemos los arbolitos. Que anteriormente también os comentamos de que estos arbolitos los estamos reservando para bajarlos a la finquita. Y mirad cómo están también de fruto. A pesar de que están en maceta, que normalmente en maceta a los arbolitos les cuesta más sacar fruto. Mirad. Los ciruelitas que tenemos ya. Y luego, por otro lado, aquí tenemos también más. Pero estos son más chiquititos. Estos no han dado fruto. También son también ciruelos. Mirad, sí, aquí ha dado uno. Bueno, esto que era un melocotón, creo. No, ciruelo también. ¿Esto es una ciruela? Pedazo de ciruela, ¿no? No sé yo si esto es una ciruela. Sí, pone que es un ciruelo, ¿eh? Ciruelo. Friar negro. Joder, pues pedazo de ciruela le está saliendo al ciruelo chiquitito, ¿eh? Madre mía. Pues sí, sí, que están echando también alguna que otra frutilla. El resto parece que no. Parece que... Creo que hay algún cerezo y también hay más ciruelos. Este año nos han aguantado un montón los ciruelos. El resto de arbolitos no nos han aguantado mucho. Así que bueno, que te decía, estos han sido los avances de hoy que os quería enseñar sobre el huertillo y también los frutales que tenemos por aquí, por la casa del pueblo. La parrita también está hasta arriba de uvas este año, mirad. Mirad, ahí tenemos varios racimos que están empezando a salir. Este año, la verdad, es que con tanta lluvia está dándose todo muy bien. Así que nada, espero que os hayan gustado los resultados de eso, del huertillo y de todos los frutales que tenemos por aquí, que ya están empezando a salir un montón. A ver si dentro de poco ya empezamos a recoger todo y también os lo podemos enseñar. Y nada, ya os he comentado que van a ver muchos más vídeos del huerto que seguramente os van a resultar interesantes porque son ideas bastante chulas y que posiblemente para muchos de vosotros, si tenéis también un mini huerto, como yo lo llamo, os van a resultar bastante útiles. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo de todo corazón, por todos vuestros comentarios, que aunque parezca que no los leo todos los días, poco a poco os voy contestando a todos. Así que bueno, solo pido un poquito de paciencia. De nuevo, muchísimas gracias por todo de todo corazón. Y nada, yo os deseo que paséis un feliz día. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chaito! ¡Gracias! ¡Gracias!